¡Suscríbete al canal! Primero, preocupados, de verdad estamos preocupados por un montón de cosas, pero digo, el pan es lo esencial de cada día, recién lo mencionábamos hace un rato, hablábamos desde libros hasta la diaria como el pan va y viene en nuestra boca y ha estado en boca de todos hace poco también porque de manera artera uno puede decir, los medios empezaron a decir que ya estaba saliendo más de 400 pesos y ustedes han hecho una aclaración al respecto y queremos que, bueno, escucharte y que nos compartas tu visión de esto. Sí, sí, bueno, yo vengo peleando, disculpa que diga yo y le pido disculpas a mis colegas de la Comisión Industria, pero los dirigentes que tenemos un poco de seriedad, que hace años que ya hemos peleado contra estos poderes fácticos que quieren aumentarnos el trigo, aumentarnos los insumos que tenemos acá en la Argentina con el que va a precio de dólar. Tenemos un poco de experiencia, bueno, salimos al cruce de versiones porque hay algunos que se dicen ser dirigentes de instituciones que no lo son y salen a hablar y fueron los que largaron esto de que a principio de agosto el pan llegaría a 400 pesos, y eso siempre potencial porque son, y son del palo contrario, va, creo yo, dicen ser justicialistas, pero bueno. Claro, claro, dicen ser, serían, ¿no? Dicen ser. Como titulan ellos, ¿siguen en el serían justicialistas? Sí, yo quisiera ver dónde están afiliados, ¿viste? Pero bueno, a muchos, a muchos, a muchos compañeros también. Entonces, ¿qué pasa? Tenían otra visión, quieren tener prensa, quieren salir en la televisión. No, mira, yo tengo 60 años, yo digo que dentro de mí parezco que tengo 45, pero, ¿qué va a ser? Soy el más viejo en la Federación Nacional, pero a su vez el más joven, ¿entendés? Aprendí de los viejos, anarquistas, peronistas, radicales, pero siempre luchábamos por la industria del panadero y por el consumidor, que es el que nos hace trabajar la nación. Así me enseñaron los grandes, los grandes panaderos que hoy en día no está. Ojalá estuvieran, y se dio que se volviera en la morida nueva, escuchando esto, si estáis, si estáis hablando. Por eso yo saqué el comunicado, porque yo le di mi palabra al nuevo secretario de Comercio, que no sé si van a seguir en función, espero que sí. A Martín Pollera. Sí, a Martín Pollera, no lo conocía, la verdad que no lo conocía, pero conocía así a Feretti, y bueno, a Hans, duró muy poquito, pero no lo veía. O sea, yo mismo le dije a lo mío, este chico no va a durar mucho, porque hay que tener carácter para estar en la Secretaría de Comercio. Tener que pelear contra el grande grupo, es muy embrumada. Sí. Calculá que si salió este Brown a decir que aumentaba los precios cuando quería iría, imagínate si es un secretario de Comercio. ¿Qué le decís son tipos que vienen con 50 mil millones de dólares? Entonces, bueno, yo me comprometí, porque tenemos un problema en la capital federal, y después si querés yo tengo el país, el país, el norte argentino, el centro, no sé, Córdoba, Santa Fe, todo eso, están ahí en 300, 320, 280, pero yo le dije la verdad porque hay que, como ya dije, delante de todos los dirigentes, yo a mí no hay que afirmar cuando digo algo, para que después de día a mañana me diga, usted no cumplió, pero bueno. Yo me comprometí como presidente de los panaderos de acá. Como todas las panaderías no tienen el mismo puesto, hacer un tipo de pan que es pan francés, de 10 piezas en el kilo, no basta, de 10 piezas, que son de flautitas, o lo que quiera, el corte que quiera el panadero, entre un valor de 280 y 300 pesos. Entonces, aquel que no quiere decir que puede venderlo un poco menos, pero vende un poco menos. Ahora, aquel que hay otros cortes y todo eso, porque tenemos un problema acá 320, 340, en algunos, pero son lugares ya de poder adquisitivo más accesibles, más grandes. Pero hay los alquileres, vos me agarras cualquier zona pro o lo que sea, y te das cuenta de que un alquilero iría a un local, en Barrio Norte, te sale arriba a los 500 pesos. Nos impactan de lleno en el corte. Pero ¿qué pasaba? Acá el problema que había es que nosotros estuvimos peleando con Feletti, que gracias a Dios que estaba en ese momento Feletti, el subsidio de la vida, que se está llevando a cabo. Y hicieron muchas operaciones políticas para sacarlo. No lo pudieron sacar. Y hoy la siguen haciendo. Es el miedo mío, me quiero ver ahora, yo lo consigo que ustedes estaban hablando del futuro ministro de Economía, un superpoder, no sé, todo lo que dicen ahora. Sí, no sé, vine Superman, pero bueno, no importa. No tengo nada contra... Contra Superman. Contra más. No tengo nada. Estaba hablando con él hace muchos años, cuando no estaba en el frente de todos, y bueno, no me pareció lo mal apreciado, pero bueno. No lo veo como Superman, ojalá, para que sea el hombre a cero. Pero, ¿qué pasa? Siguen operando, porque hay molinos. Vos calculá que en el año 2002, yo tenía 30 y algo de años. Y nos pasó lo mismo, subió la harina, veníamos del desastre de la Rúa, y se cortaron los créditos, aumentó la harina, se fue todo al demorio. Entonces, había un molino al lado de la cancha del ferro, no sé si se acuerdan, que era el molino morixe. Sí, sí, sí. Y, bueno, estaba cerrado, porque ya había quedado sin capital de trabajo, que era el trigo. Nadie le quería vender trigo, porque, bueno, no paguen en campo, o si vos... No se compra con plata, se compra con palabras. Y si vos vas y das tu palabra, te llevas el trigo y después no pagás a los 7 días, ya, no te vende nadie, pero nadie, porque se corre a la bolsa, riega todo. Entonces, había 160 trabajadores recampando en la calle, y, bueno, yo en la línea he servido a 50 pesos, que no todavía estaba en el dólar a la una. Todavía no lo habían pasado, no lo habían hecho la diferencia de 1,40, que es el total de Néstor. Entonces, nosotros fuimos con el que hasta ahora fue presidente del Banco Nación, el Banco Hacker, que fuimos a plantear, cuando fue una reunión de comercio, me dijeron, ¿por qué no se pone un molino, ya que tanto habla? Dice, tanto de mojano. Le prendió la palita, fui, le dije, me ayudaron, me dieron un galpón, hablé con la gente del molino, hablé con los sindicatos de los trabajadores, los hice sacar todos los juicios que me habían hecho el molino, volvieron a trabajar, les traje trigo, y nosotros pasamos de la línea a 29 pesos. O sea, un centro paradero, sin dinero, a uno semejante molino, le devolvimos los puestos de trabajo, y encima, vendíamos más de 3.500 bolsas diarias, de contado, pues se habían cortado hasta los pagos. O sea, desde hace 30 o 60. De contado, vendíamos casi al 50% menos, del valor del mercado, como se le dice ahora, del biomercado. Entonces, ahora pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos molinos, por eso le hicieron la denuncia a Feletti, la denuncia a Hans, que duró 44 días, no tiene nada que ver, pobre muchacho, pero de Feletti tampoco, porque dice que debieron un adelantamiento de plata, molino gallera. Mirá, el Fido y Comiso está muy bien hecho, lo maneja el BID, el banco dice, son dinero público porque eso viene del 2% de las retenciones del aceite del usuario, y ahí todos los molinos que se anotan, que compran los requisitos de los últimos 3 años de su molienda, sean verdad, y que tengan la fe y todas las cosas al día, o tienen que tener cualquier tiempo más. Claro, sí, José, en relación a eso, en el comunicado, ahí desde la cámara le sugieren, a sus asociados, que reciban la harina subsidiada. ¿Cómo es este circuito de recepción de la harina? Digo, llega, porque bueno, muchas veces hay... Esa es otra cosa que también dijeron, que no llegaba harina, que estos pelotos, mirá, acá hay, esos que dijeron que no les llegaba harina, son, ¿cómo te puedo decir? Tienen cooperativas, pero yo no estoy en contra de la cooperativa, pero debes armar de papeles la cooperativa, porque los empleados ganan 20.000 pesos, mi empleado gana 120, ¿me entendés? Sí. Pero yo tengo bien los papeles, que si yo a mí el molino, no me va a abrir una cuenta, si yo no tengo ingreso bruto, si no tengo quit, si no tengo algo, yo tengo una mutual, con el centro de panadero también, la otra institución que yo presido, es mutual. Y si yo puedo recibir a alguien y venderla también, si quiero, a los panaderos, ojo, no para mí, para la institución. Pero los panaderos cualquiera, cualquiera, que esté, por lo menos, porque hay muchos monotributistas, que estén dentro del régimen de lo que es panadería, que van a los depósitos, porque mirá que hay 460 depósitos dentro de la provincia y capital federal, que revenden. Lo que pasa, es que hay muchos que son clandestinos, mayormente en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, por la capital de Guadalajara, más chica, acá también lo hay, hay denuncias hechas, y no tenemos, vamos a sacar ahora un programa de radio, de 12 horas, donde hablamos de todo esto, claramente, y tenemos grabado, y ya nos sacamos, la idea y todo, donde el 50% de las panaderías, en la provincia de Buenos Aires, no compren los requisitos. Trabajan en negro, las inspecciones, no pagan IVA, no pagan esto, no pagan el otro, entonces, claro, el molino le quiere vender eso, esto es favorable al depósito. Entonces, en el depósito, ¿qué pasa? Les conviene a los molinos, a los grandes concentradores, a los molinos grandes, les conviene venderle a los depósitos, y no venderle a los panaderos directos, porque no saben si te van a pagar o no, pero además, porque tienen, la venta del 50% en negro, la molienda, o sea, la venta de harina, el Estado, la Secretaría de Comercio, lo sabe, saben que es por eso el problema, que no quieren entrar, porque si no tienen que blanquear todo, pero no pueden blanquearlo, porque los últimos tres años, que es lo único que le piden, no nos vayamos más para atrás, porque va a ser igual, estuvieron vendiendo con el 50% en negro, a las panaderías no te venden en blanco, porque ahora está el ramito electrónico, entonces no te pueden vender esa obligación, pero qué pasa a un molino, no quiero hacer el nombre, pero conozco yo muchos molinos, que hoy en los depósitos valen 2.500 pesos la bolsa del 25%. ¿Cuándo la harina subsidiada? ¿Cuándo la harina subsidiada? ¿Cuándo la harina subsidiada? De, en estos momentos, 15, 18 molinos, vale, con impuestos incluidos, 1.500 pesos. Claro. 1.000 pesos. Sí, hay mucha diferencia, ¿no? Y ahora que baja el dólar, en teoría, este dólar blue, ¿a usted le influye algo, o no? Porque todo se disparó con el dólar blue, bueno, fueron los 14 días de Bataki, ¿no? Esos 14 días de furia, que quisieron dar algún tipo de golpe, me parece que... No, no, pero hay muchos dólares siempre, pero si no es el dólar, es porque tienen poco trigo, en las pocas de Cristina y de Néstor, se exportaban 10 millones de toneladas de trigo, no querían producir, aparte, digo, ahora se dieron cuenta de que había así los bolsas guardados, hace años que hacen lo mismo, pero ojo, es de ellos, tienen toda la razón, es de ellos porque el trigo se contempla, yo lo puedo tener, el trigo, la soja, lo que vos quieras, la verdad que retener soja es una estúpida, pero el trigo te dura 5 años, guardado en silos, bolsa, le tenés que dar una vez por año, nada más una vuelta, y yo te digo, hay veces que hay productores, porque yo los productores, los medianos y pequeños, no me tiran, porque me lo decían a mí, hace 15 o 20 años, José, ¿para qué voy a vender el trigo? ¿Dónde voy a guardar la plata? Tenían un susto, ¿te acordás que? Sí, lo meló. Corralito lo mató. Sí, 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 Y si yo vendo tres camiones de trigo, me compro una 4x4, ¿cuántas 4x4 me compran? ¿Cuántas casas que le tengo? Entonces, lo dejo ahí, lo voy vendiendo a medida que voy necesitando, pero, con toda la razón del mundo. Ahora, yo a varios secretarios, en la época de Cristina, le he dicho, secretario bravo, ¿eh? Que sabemos de quién hablamos. Sí, sí, sí. Yo le he dicho a Guillermo Moreno varias veces, digo, mire que, porque he ido a las reuniones, del campo, y de los panaderos, y de los exportadores, y le dije, muchacho, hay 20 millones de dólares a nadie, déjense de armar, exporten un poco más, y te la negaban, como hoy, y ahora parecieron, ¿viste? Que te sacan, por todos lados, trigo en negro, te lo mandan en bolsa, por Bolivia, Paraguay, a todos lados. Pero bueno, yo lo tengo, que con la línea de suciedad, hoy el pan, hoy el pan, ¿cuánto está? La gran pregunta, ¿cuánto está el pan? Bien, por eso mismo, te digo, mirá, vos tenés pan, de 2.80, de 2.60, de 3.00, sé lo que decís. Tenés algunos más caros, pero, diferentes cortes, ¿no? No, no puede estar el pan, mirá, no hay ningún dirigente, ninguno, ni yo mismo, podemos decir, el pan va a valer 300 pesos, o 350 pesos, no lo podemos decir, porque mi costo, mi negocio, no es igual al otro, yo por ahí pago más alquiler o menos alquiler. Claro, lo que sí, ya para ir cerrando, José, le podemos decir a los oyentes y oyentas que están del otro lado, que a 400 pesos el kilo de pan francés no hay que pagarlo, puede variar entre los 80, 300, 300, 350, dependiendo la zona, alquiler, quizás acá en capital. Mira, a 300 pesos en la capital, el que no tenga pan de 10 pies, a 300 pesos, y toma de los carros, yo no se lo dejo a todos los panaderos de capital, y lo publico en Twitter, en Facebook, el que no tenga un pan de 10 pies, a 300 pesos, están pagando la harina 60 pesos, que se dejen de embromar, que caminen, que van de otro lado, que pierdan las ventas, ¿qué va a ser? Que no cuidan al mota a la gente, bueno, vamos a seguir peleándonos así, pero a 400, ni yo con los pago. Perfecto, bueno, y ahí cumplimos en informarle a la gente. Ahí, mirá, escuchá con qué te vamos a... cerramos la nota, te agradecemos, con Superman de fondo, José. Gracias, ¿eh? Gracias.